El maestro Saben hacerse entender y comprender con gusto Y además aclaran conceptos y ayudan a estudiar Enseñan a aprender, facilitando el trabajo Ayudan a pensar, tienen el don de inspirar a todos El deseo de saber La profesión del maestro es una profesión sagrada Es una profesión que requiere dedicación exclusiva Entrega total Son ustedes los portadores de la antorcha de Simón Rodríguez Maestros de la excelencia Maestros buenos de la patria buena Que Dios bendiga a los maestros de mi patria 15 de enero, día del maestro y la maestra Ustedes maestros y maestras Son la columna vertebral del espíritu nacional De la moral nacional De los sueños nacionales Para seguir fortaleciendo la calidad de la educación venezolana De todos los niños, niñas, jóvenes Y del pueblo venezolano En la educación gratuita, pública y de calidad Maestras y maestros de la patria Yo los invito a trabajar juntos A hacer juntos la mejor educación que se haya conocido jamás En tierra venezolana Que viva la patria educativa Que vivan los maestros y las maestras de nuestro país